Uy, hay que tocarlo entonces Tienes la agarra Andá por el otro lado Está clavado en la bandera Vamos a llevar, vamos a llevar Oh no Tranquilo, tranquilo Eh bueno, vos corre, dale Si estamos todos, estamos todos vivos Se metió eh, se metió Está en la puerta, está en el patio Venite, ¿de dónde estás ahora? Salí, yo estoy del otro lado, si no lo macho Está dentro de la bandera, está acá, venite, venite, está acá Voy, 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 voy Por donde voy, por abajo o por arriba? No sé, por algún lado, venite, dale Voy eh Dale No la pude tocar ahora Está puesto este Ahí está, ahí está Los tres chiflados Qué pelota El jugador de la noche El round begins en 3, 2 2 2